10 artículos más ridículos de la moda Número 10 Pantalones enlodados Si eres de esos a los que comprar pantalones rotos se les hace una pérdida de dinero, no quiero imaginar qué dirás al ver esto. La marca Nordstrom sacó al mercado unos jeans que parecen estar sucios y enlodados. Con estos jeans la marca quería dar el look de un trabajador que no tiene miedo de esforzarse y trabajar duro. Desde ahí todo mal. Si el concepto te parece raro, el precio te hará sentir peor. Estos pantalones gastados tienen un costo de $425 dólares. Número 9 La camiseta doble de Valenciaga ¿Te ha pasado que no sabes qué ponerte? Te quedas viendo el clóset por horas y no decides qué usar. Pues Valenciaga parece haber encontrado una extraña solución. No es broma, se trata de una playera ancha con una camisa cosida encima. Por tan solo $1,290 dólares podrás hacerte de esta pieza que te permitirá estar siempre vestido para la ocasión. Si te gustó esta interesante camisa pero no quieres pagar tanto dinero por algo así, puedes optar por replicar lo que hizo este usuario de Twitter. Consigue una playera, una camisa, cinta adhesiva y hazla tú mismo. Número 8 Los lentes al revés de Gucci A veces tenemos que ver las cosas con otra perspectiva, pero este giro de 180 grados de Gucci tal vez haya sido demasiado ambicioso. Esta propuesta poco convencional tomó inspiración en los lentes de los años 50 y 60, pero dándole un toque innovador al ponerlos al revés. Te puede parecer una locura, pero estos lentes se agotaron tan solo unos días después de salir a la venta. Los que lograron comprarlos tuvieron que pagar la módica cantidad de $755 dólares. Número 7 La bolsa de papel de Jill Sander Esta diseñadora alemana decidió que a las clásicas bolsas de papel para llevar el lunch o las compras les faltaba algo, su marca. En 2012, durante una de sus pasarelas, se pudo ver una pequeña bolsa café en las manos de los modelos. No era solo utilería, sino un nuevo producto de la marca. Según ella, no era cualquier bolsa. Estaba hecha con papel de alta durabilidad y tenía detalles como costuras y ojales dorados a los costados. Lo más absurdo de todo es que antes de agotarse, esta bolsita de papel costaba $290 dólares. Número 6 Las botas altas de Ogg En 2018, las marcas Y-Project y Ogg realizaron una colaboración en donde crearon varios modelos de botas. Las que más llamaron la atención, luego de que Rihanna las usara para ir a Coachella, fueron unas botas altas que llegaban casi a la altura de la entrepierna. Estas botas de $1,400 dólares podrán haber llamado la atención de los medios, pero no son las más hermosas. Parecen un perro de raza Pug o el mismísimo Java de Hot de la Guerra de las Galaxias. Número 5 Jeans de 3 metros Sí, oíste bien. Y no eres el único al que esto le parece extraño. Imagínate la polémica que generó este producto cuando sus creadores Bronze 56 Key tuvieron que aclarar que no se trataba de una broma. Sus pantalones de mezclilla de 267 centímetros de largo son así a propósito. La idea es que sean usados de esta forma, todos hechos bola. Así dan el efecto de ser unos pantalones con textura. ¿Te los pondrías? Cuesta nada más y nada menos que $500 dólares. Número 4 Los crocs de plataforma Los crocs son famosos por su curiosa apariencia y su gran comodidad, pero la marca de lujo Valenciaga se encargó de quitarles lo cómodo y, según ellos, hacerlos ver a la moda. ¡Oh no! ¡Otra vez! Después de que estos zapatos de 850 dólares se agotaran en preventa, la gente comenzó a preguntarse por qué estaban siendo tan exitosos y hasta por qué los habían diseñado. Puede que a algunos no les guste, pero las colaboraciones de crocs con otras marcas y artistas suelen ser muy aclamadas. Aquí te dejamos algunas de las más curiosas y extrañas. Número 3 La bolsa de tintorería de Moschino Quizás este producto te parezca familiar. Probablemente tengas algo parecido resguardando algún traje formal o vestido. Pero esta no es una bolsa de tintorería cualquiera, sino un vestido de 735 dólares que llevó Moschino a las pasarelas en el 2017. La marca no trató de disimular su inspiración, pues este cubre vestido tiene frases como tintorería, calidad y profesionalismo y entregas y recolecciones gratuitas. Como cereza del pastel, las modelos llevaban un gancho como tocado de cabello. Número 2 El combo de calcetines de látex y sandalias de Gucci A pesar de que las chanclas con calcetines han sido una decisión de vestir muy juzgada, en los últimos años los expertos de la moda han tratado de redimirlas y convertirlas en una pieza de vestir icónica. Gucci lo llevó al siguiente nivel al crear unas sandalias con calcetines de látex cosidos a ellas. Por 1190 dólares podrás usar estos tacones que mucha gente ha tachado de horribles. Además de asegurar que harán sudar los pies a más no poder. Número 1 La chamarra que te da un abrazo A todos nos gusta recibir cariño y uno que otro abrazo, pero hay temporadas donde no tenemos mucha suerte en el romance. Para todos los que están pasando por esto, aquí llegó la solución. Una chamarra que te abraza Esta pieza del diseñador C-Chan tiene múltiples manos al frente con las cuales se cierra simulando varios abrazos. Por su llamativo color parecieran manos de aliens que buscan atraparte, pero esa no era la intención del diseñador. De hecho, cuando le preguntaron por qué creó la chamarra, él contestó, todos necesitamos amor. Te invitamos a visitarnos en Instagram y TikTok, donde subimos curiosidades a diario, o bien, guarda nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos. Eso es todo por hoy, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!